Hola a todas, bienvenidas, mi nombre es Lupita y hoy les tengo un video de favoritos que son de abril Tengo bastantes productos que quiero mostrarles, yo creo que paso primero con el maquillaje Y estoy enamorada de este iluminador de Physicians Formula En realidad es como un bronceador, iluminador Este, como pueden ver, tiene tan bonitos colores, también lo puedes utilizar como sombras Y este cuesta alrededor de 11 dólares De otro lado quiero mostrarles estas Duo de Heart Candy Este como pueden ver, el blanco es el que he estado utilizando mucho, mucho más Y en realidad lo uso como iluminador también Pueden ver que de bonito pigmenta Y deja unos brillos muy muy bonitos Por eso me gusta, lo utilizo para esta área Y como ven me lo he estado acabando ya Tengo bastante tiempo utilizándolo Y me gusta mucho Hay otros de otras tonalidades, pero como yo lo tenía ya aquí en mi casa Pues decidí darle ese otro uso También lo uso para la parte de adentro de los ojos O para el huesito de la ceja Y como no necesariamente tiene que ser un iluminador para que lo utilices de esa forma Puedes sacarle mucho provecho utilizándolo para otras partes de tu rostro Yo creo que ya se dieron cuenta que estoy loca, obsesionada por esta base y este polvo Me gusta mucho, mucho, mucho Dejan la piel súper suavecita Los poros no se notan tanto Es como si te los borraran En verdad me gusta mucho Y aunque no utilices la base El polvo, solamente el polvo hace su trabajo En realidad siento como que cuando te lo aplicas Como que se te borran los poros de la cara Me encanta ese efecto que tiene Otra cosita de maquillaje que he estado utilizando mucho Es este de Baby Skin Que es igual, es un primer Y también sirve para como que disimular un poquito los poros Es en un color claro, no transparente Lo que me encanta de este es que cuando te lo aplicas Como en esta parte yo tiendo a tener como venitas de los ojos Este, como poritos chiquitos Y este hace que se borren completamente Como que tiene algo que hace que se vea como borroso ¿Has de cuenta? Siempre, siempre que me estoy maquillando Lo tengo que utilizar en todo mi rostro Y me gusta, no me ha sacado granitos Lo bueno Y si quieren tratarlo yo creo que les va a encantar Otro producto que me tiene súper enamorada Es este corrector de MAC La verdad cada vez que lo utilizo Y lo uso en mi mano para poder Como si tengo granitos Lo voy aplicando en los granitos solamente No lo utilizo para las ojeras Solamente para cubrir granitos Y créanme que hace muy, muy, muy buen trabajo Este, dura mucho rato en tu piel No se cuartea Este, no se te corre Aunque te talles así con la mano No se te quita Otra cosita que fue mi favorito el mes de abril Fue este rugor de MAC Es lo que me he estado fijando Que por más que lo utilizo Como que no se gasta No se acaba Ya tengo mucho tiempo utilizándolo Y como que no se acaba Que bueno Porque me gusta mucho Es como un color Lo traigo ahorita Es como un color ladrillo Más o menos Me gusta mucho Pigmenta a la primera Y tampoco no se cae tan pronto El color Por eso me gusta mucho Porque te dura bastante En el rostro Ahora quiero mostrarles Estos dos labiales Que me han estado gustando Mucho, mucho, mucho El primero es este De, no se que linea es Pero es de los que dicen Whisper Hay de muchas tonalidades Pero son unos colores Bien claritos Como ven es casi como el que traigo Por eso me gusta Porque son colores como Naturales para el día a día Y este es como más naturalito Que el otro que les voy a enseñar Como este necesitas darle Como muchas pasaditas Para que te quede bien fuerte Y a veces si lo quieres utilizar Para diario Solamente con un poquito Se ve como si fuera un gloss Y es lo que me gusta Y este otro es de Rimmel Aquí les voy a dejar el nombre También Y este también es un color Como este Muy natural Solamente que este tiene Como un subtono más rosita Que el otro Este es el que traigo En este momento Y me gusta mucho Solamente que este es Un poquito más Mate y reseco Que este Pero igual forma Los dos son mis favoritos Y los he estado utilizando Bastante Como bastante Y creo que los seguiré utilizando Yo creo que este Ya casi hasta me lo acabo Otro producto Que me ha gustado Este es una Un sample Una muestra Que me mandaron Cuando encargué Maquillaje Y este es de Giorgio Armani Y es La brocha es bastante grande Lo que me gusta Es de que deja Las pestañas Súper largas Súper negras Y esto es como le digo La muestra Ya que se me acabe Yo creo que si voy a estar Comprando la original No estoy segura De cuánto cueste Tal vez 30 o 40 dólares A lo mejor si está Un poquito cara Pero igual Hace muy buen trabajo No me tumba Las pestañas O sea No me las deja Así caídas Y por eso me gusta Y aparte Que las deja Súper negras Estaré tratándola Y después les digo Si si Compro la otra Porque si me gusta Mucho Otra muestra Que también He estado usando Mucho Es este perfumito De Tory Burch Aquí les voy a dejar El nombre Y Muchachos Huele tan Pero tan rico Tan Pero tan rico De verdad Huele bien Delicito Y yo creo que Si tengo que comprar El tamaño normal A lo mejor Si está un poquito Grande Pero se los juro Que ya lo he utilizado Muchísimas veces Casi me baño Yo no sé Cómo me ha durado Tanto Todavía está Como la mitad Es que huele Tan delicioso De verdad Que te dura El olor Es lo mejor De todo Te dura Bastante Y me gusta El empaque Yo creo La botella original Va a estar Súper bonita Pero si me gusta Mucho Una cosita De maquillaje Que casi se me pasaba Es este fijador De L'Oreal Hagan de cuenta Que es Igualito Que el fijador El spray Para el cabello Pero en el rostro Así siento yo La cara Como que hasta se me pone Dura No sé Ustedes Pero así me pasa Me gusta Esa sensación Y aparte Me dura mucho El maquillaje Creo que está Arrebasando Superando El de Mary Kay Que tanto amaba Y este está Más barato Otra cosita Que les mostré En unos videos Atrás Es este aceitito De vitamina E Y sábila O aloe vera Que me Tiene encantada Muchachas Si no han visto El video Tienen que ir a verlo Les voy a dejar El link Aquí abajo Porque esto Te va a ayudar A eliminar Las marcas De acné O los puntitos rojos Que se nos quedan Cuando se va El acné Esto te va a ayudar A eliminarlo Aparte que deja La piel Super suavecita Y este es Mi favorito De el mes de abril Yo creo que El top Número 1 Y lo seguiré usando Me gusta mucho Si no lo han usado De veras Se los recomiendo Mucho 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 Porque Si vale la pena No es nada caro Creo que cuesta Como 3-4 dólares Y muy bien Otro producto Es este Ya saben Que me encanta Este exfoliante De Durazno Me gusta mucho La sensación Bien lo puedo utilizar Diario Diario Y no me reseca La cara No me salen granitos Es muy Gentle Como dicen Es muy Es muy suavecito A la piel No es tan Tan fuerte Como otros Que no lo puedes Utilizar diario Porque si te va A irritar Y a resecar La cara Y este en cambio Es más suavecito Me gusta mucho Y si quieren Un buen exfoliante Les recomiendo Este Te ayuda A controlar Las imperfecciones El acné Es muy bueno Tiene tratamiento Para las espinillas También Por eso me gusta Esta es la imitación Del otro Que es de St. Eves Creo Este es de Equate De la marca De Walmart Ya casi para terminar Les voy a estar mostrando A mi desodorante favorito Que viene siendo Este de Dove Es en spray Dicen que dura 48 horas No dura Las 48 horas Pero en realidad Tiene un olor Super suavecito Y rico Y es como que Cuando te lo aplicas Se ve como polvo En tu mano Como se ve No se alcanza a ver Pero huele mucho Huele bien fuerte Me encanta el olor Por eso me gusta mucho Me gusta mucho el olor Y no mancha la ropa Gracias Que no la mancha Si pero no tanto Como otros Casi 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 Para terminar Voy a mostrarles Mi fruta favorita Del mes de abril La piña Se los juro Tengo que comer Piña Todos los días Todos los días Si hay algo que tengo que comer Es piña No se porque me gusta tanto Lo que hago es La pelo La limpio No se como se diga Y la primer capa Yo la guardo Y la congelo La meto en bolsitas Y la congelo Y eso hago Agua de piña La parte de adentro La parto en rodajitas Y la guardo en un refractario En mi refri Me encanta la piña No se porque desde que Creo que desde que estaba embarazada Amaba la piña Y ya que me alivie Me sigue gustando Bueno chicas Estos han sido Mis favoritos Del mes de abril Espero y les haya gustado Este video Voy a ver si puedo Seguir grabándoles Favoritos Del mes Este es mi primer video No han tratado estos productos Los tienen que tratar Porque les van a encantar Tanto o más Que a mi Se los prometo Son muy buenos productos Por eso se los estoy mostrando Si no Ni siquiera se los enseñaría Muchas gracias Por verlos Quiero mucho Y nos vemos en el próximo video Hasta luego